Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Petroleros! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Petroleros! 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 También tenemos... ¡Petroleros! 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 Y bueno, pues... También tenemos... ¡Petroleros! 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 Serán consignados... ¡Petroleros! 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 sismos y bueno que es el día de ayer cruz azul rescata el empate en pumas también tenemos que mary arranque festival vive latino en su edición número 19 tarde mucho al circular por la méxico lupa también esto es lo que nos dice la prensa el día de hoy milenio nos dice hoy a mí alegato de los independientes contrario a naya y a lópez obrador que no dicen que han vivido los últimos 15 años aún no sabe no hay datos precisos que acrediten o desacrediten a los involucrados y se compiten como favorito rusia sale a votar el día de ayer ya veíamos imágenes de un policía que ya estaba votando y bueno pues los rusos votan en unas elecciones presidenciales que según sondeos darán un cuarto mandato al presidente vladimir putin su principal opositor alexey navalny fue inhabilitado y bueno pues amaga también la siente con protesta nunca vista las 26 secciones resuelven en congreso intensificar paros rumbo a mayo contra la reforma educativa y bueno pues déjenme decirles que ya les estábamos diciendo cómo funciona este pues este examen de no de certificación sino que es un examen que le da un contrato como profesor de un año pasado ese año tiene que seguir haciendo el examen y concursando para que le vuelvan a dar otro año de clases no definitivas hasta que gane una definitividad y así lo traen año por año con un sueldo pues bajo no es un sueldo alto son tres grupos porque como pareciera que es nuevo lo están o sea no se acumulan y le dan más grupos sino les dan máximo tres grupos como por inicio y así lo traen así lo traen así lo traen hasta que pueda usted obtener una definitividad entonces por lo tanto no hace antigüedad y de alguna forma no tiene seguro ningún empleo y bueno pues esas son las pues los contras de la reforma educativa porque pues realmente aunque usted haya sido calificado para estar en un puesto como docente eso no cuenta más que por un año y tiene que seguir haciendo y compitiendo haciendo un examen para que le sigan dando su trabajo y esto pues crea una inestabilidad laboral y también pues no no tiene la opción de subir de sueldo pues aunque pase el tiempo no lo congelan prácticamente con un sueldo de mil o dos mil pesos no entonces esto es la situación que están viviendo los maestros y creo que sí es que hay que apoyarlos para que les den mejores sueldos mejores salarios mejores condiciones de trabajo porque realmente esto es una burla no y bueno pues ahí en oaxaca hubo gente docentes que fueron cesados de sus labores supuestamente por faltistas y supuestamente porque no habían pasado las evaluaciones pero bueno pues en esta ocasión este es el detalle que realmente aunque lo pase nada más le vale un año y ya si lo pasan no le dan un trabajo seguro entonces estas son las contradicciones de la nueva reforma educativa y bueno pues así ojalá les hicieran a los diputados al presidente a todos los los del partido porque ahí tienen curules de por vida y ganan sueldazos sueldazos y los maestros realmente son sueldos de hambre perdón pero ni para los pasajes así de sencillo está el asunto y bueno pues en morena cabemos todos los mexicanos lo dice germán martínez el ex líder de acción nacional afirma que la reconciliación de lópez obrador va en serio dice pues el candidato ya es otro ve a mí para gobernador de vanxico y bueno pues el vive latino ya está de fiesta inclusión y ritmos y investigadores de trama rusa son demócratas acusa donald trump el presidente de eeuu se quejó de que en el equipo de robert muller responsable de la investigación sobre supuesta en jerez injerencia rusa en las elecciones de 2016 hay demócratas de línea dura y bueno pues donald trump denuncia la corrupción en el fbi y también desestima la trama rusa septiembre el límite para echar a 30 mil policías reprobados los gobiernos locales tienen hasta el 30 de abril para entregar el c snsp el proyecto de baja y también bueno pues coaliciones no proponen un cambio a la política energética lo dice cuau temo cárdenas vaya hasta que se pronuncia cuau temo cárdenas y es real no proponen un cambio a política energética costó muchos años construir una industria que ahora se está quedando sin inversiones se requiere un mejor manejo de reservas más exploración e impulsar energía limpia dice aquí yo creo que cuau temo cárdenas debería ser de ser director de pp yo creo que él que sería quien lo llevaría a buen puerto porque sabe lo que le costó para en primera le costó a su padre está esta empresa le costó al pueblo de méxico y él sería un excelente candidato para llevar a buen puerto pues precisamente esta empresa que es pemex gran empresa la empresa que le daba el prestigio le daba solvencia económica a méxico y que actualmente ya no está dando nada como dice se requiere de un cambio a la política energética y con refresco natural un alemán seduce a méxico búho sodas es una marca creada por román gal la cual quiere aprovechar el sabor de frutas locales para competir con las grandes embotelladoras del país y bueno pues también censuran escenas de la forma de agua en china en algunas escenas la película de guillermo del toro fueron superpuestos falsos vestidos para tapar desnudos de los personajes acusó un director de cine chino y bueno pues operadores déjenme decirles que si algo cuidó guillermo del toro precisamente fue esta parte de la pulcritud no las escenas empiezan pero nunca terminan y se dice ni hay un desarrollo en las escenas nos deja todo a la imaginación y creo que cuidó mucho esta parte y en mi punto de vista muy personal creo que fue algo que hizo que se viera elegante esta película de guillermo del toro cuidar ese tipo de escenas o dejar a la imaginación pues ciertas escenas que pudieran ser o pudieran dar incluso para hacer escenas muy eróticas pero que las dejó nada más a la imaginación las presentó y dijo ustedes resuelvan no eso fue algo muy interesante de guillermo del toro creo que no tendrían que haberse censurado a ninguna escena pero bueno aquí china si censura las escenas de la forma del agua algunas escenas y bueno operadores virtuales no crecen en méxico empresas como big germón y mix siguen sin incrementar sus clientes en el país por la dura competencia de los gigantes de la telefonía como telcel telefónica y at&t también peña nieto se mete al defender la reforma energética dice amlo y de ganar las elecciones de julio prometen no más gasolinazos ni aumento en luz y gas dice somos un país que tiene petróleo indica y bueno pues el ine baja el spot en que anaya exige a peña sacar manos de la elección coparmex analizará ideas de los candidatos también ine y equipo del bronco revisan firmas falsas o inválidas y también partidos gastarán 429 millones de pesos en viaje en busca de el voto y bueno pues esto es lo que nos dice milenio también dice septiembre letal el terremoto visto con rigor periodístico el volumen compila el trabajo de reporteros columnistas fotógrafos e ilustradores de milenio que documentan la tragedia y la solidaridad también involucran al vaticano en un escándalo de censura la sede apostólica fue acusada de manipular selectivamente una carta de ratzinger sobre la gestión de bergoglio pero luego tuvo que revelarla y bueno pues también se me voy contento david y mecaxa viene de atrás y rescate ante toluta bombos y platillos para colcochea e inza en torneo de jal alay bien necesitaba salir de méxico para triunfar lo dice andrade cien almas y méxico americano gana la corón la corona super liga de cmb se super ligera perdón y bueno pues esto es lo que nos dice es un puente el puente cayó mientras hacían trabajos de rescate autoridades informaron que la estructura estaba colapsada ya estaba colapsada ya y mientras se hacían pruebas colapsó este este puente que ya tuvieron el día de ayer aquí en periodismo independiente el momento exacto tuvimos aquí de en donde colapsa este puente y bueno pues vemos que nada más como nada más hace una inclinación y colapsa totalmente el lado izquierdo viendo de frente a si usted viniera como automovilista conductor viéndolo de frente el lado izquierdo es el primero que colapsa y bueno pues así así fue este suceso y bueno excelsior nos dice el día de hoy ayer ayer fue muy emotivo déjenme decirles porque los mineros apoyan a lópez obrador y bueno pues es un sector muy vulnerable es un sector de los que menos se ha apoyado es un sector olvidado de nuestra sociedad y bueno pues increíble como dicen en algunas notas que el sector minero esté apoyando a lópez obrador pf lleva serenata jornaleros en baja california los elementos de la policía federal armados con trompetas guitarras arpas y con trabajo llegaron al campo agrícola dos californias en el poblado de san quintín y bueno pues el bot que te ayudará a entender el próximo proceso electoral también charlice terón califica de indignante armar a maestros en eeuu es la aberración más grande que hemos escuchado armar a los profesores y bueno pues morrissey pone sus reglas en el vive latino 2018 este guapo cantante y bueno pues a méxico se le vacía el tanque dice cárdenas alerta por balanza energética adversa para el tres veces candidato presidencial se necesitan políticas públicas que cuiden las reservas petroleras del país que están en rojo y bueno pues lázaro cárdenas es germen del mito y prevén generar hasta 900 mil empleos con licitaciones petroleras pero pues diariamente diariamente está temblando en chiapas en hidalgo en oaxaca en guerrero diariamente no hay día en que el servicio de el sistema sismológico nacional no reporte algún movimiento telúrico de baja magnitud de incluso nada más ha llegado 4.8 por ejemplo este fue el último en la unión hidalgo en el noreste de san blas a las 3 22 horas y a la 1 47 23 y bueno pues no hay día en que no se registren los sismos a la 1 47 27 se registró un temblor de magnitud 4.8 al noreste de la unión hidalgo y bueno también prevén racionar agua en la ciudad especialistas advierten que de no implementar medidas muy pronto se padecerá una crisis que llevaría a tener sólo 50 litros al día por familia investigadores de trama rusa tienen sesgo demócrata lo dice donald trump 2017 colapsan ventas y se dispara importación para pemex y bueno pues las hará las oro cárdenas tuvo listo el fuego dicen y bueno pues hoy se cierran algunas vialidades por eventos deportivos como el paseo ciclista dominical así como la carrera ciclista primer medio fondo mx que provocarán el cierre de avenidas también el vive latino ocasionará afectaciones viales y bosque de tláhuac dice sismo secó el lago y mermó ingresos jaime quien tenía una lancha para ofrecer paseos turísticos se quedó sin trabajo desde hace seis meses bueno pues el percance entre autobuses en ecuador dejan nueve muertos y madrugan a candidatos a gobernar rusia y emiten su voto vladimir putin sufragó en el colegio electoral abierto en la academia de las ciencias de rusia la última en acudir a las urnas fue la opositora y periodista kesenia sopchak y bueno pues hoy la calidad del aire en chihuahua es buena en club es regular y es muy mala en aguas calientes y bueno partidos no pusieron trampas no quieren perder el poder dice bronco los partidos nos pusieron trampas dice no quieren perder el poder lo dice el bronco y le debe resolver la verdad jurídica en caso de independientes lo dice mid y la reconstrucción será temas de campañas lo dice mancera uno de los puntos más afectados es el cruce de acospa y miramontes debido a las obras que se están realizando en cuanto también a las líneas del metrobús y de empresas fantasma en la gestión de rosario robles también terón idea de armar a los maestros en eeuu es indignante y capturan a 18 por asesinato de agentes pgr son miembros de el cártel jalisco nueva generación y bueno pues da luz en baños de hospital general de chalco bien a reherrera aprovecha el regalito con el futuro y el chucky regresa con una diablura incluida también pide no interactuar con hipo tyson es altamente agresivo el abc las vegas unidos con todas las de la ley y bueno pues esto es lo que nos dice excelsior el día de hoy 24 horas nos dice hoy el precio del dólar llega a 19 pesos con 10 centavos el euro llega a 23 pesos con 57 centavos tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados una mínima de 8 grados centígrados para este domingo y bueno pues usted quiere disfrutar este fin de semana largo puede ir a san miguel allende también realizan elecciones extraordinarias en veracruz ecatepec amanece con mala calidad de el aire coalición por méxico al frente se declara lista para las campañas también cancelación del telecán sólo afectará moderadamente estados unidos y canadá lo dice mutlis y observadores electorales tienen hasta el 31 de marzo para registrarse molotov y titán cierran primer día del vive latino con 75 mil asistentes elecciones rusas presentan elevada participación oposición acusa irregularidades y alto cargo de pion yang viaja a finlandia de cara a la cumbre de donald trump y quien también así luce hoy richard sandra el niño más musculoso de el mundo y bueno lo vemos ahí pues bastante fuerte y bueno pues es un niño y bueno pues carrera ciclista de este domingo busca captar cinco toneladas de alimentos glaucoma primera causa de ceguera a nivel mundial brucia durmund vence 1 a 0 a hanover y va por su liderato en bundesliga lobos guap deja ir el triunfo ante un deprimido león en liga mx cámara de diputados los realizará segundo parlamento de la juventud en julio detectan nuevo domo en cráter interno del popocatépetl finaliza emergencia por sismo en 118 municipios en chiapas y 41 de oaxaca y escolas la fundación del papa francisco abre sus puertas en méxico y bueno pues moreno cárdenas entrega camisetas a participantes de iroman airoman 70.3 campeche y también kirino ordaz brinda créditos hipotecarios a policías de sinaloa y bueno pues ayer detuvieron a un sujeto por herir de bala a cuatro personas en el metro tacuba presuntamente era un marino que venía en estado de ebriedad y policía canadiense arresta a periodista por solicitar una entrevista como ve bueno peña nieto llama a contrastar propuestas políticas para el desarrollo del sector energético peña nieto llama a contrastar propuestas para el desarrollo del sector energético y dice comprometidas inversiones por 200 mil millones de pesos en este sector también y méxico entregará a eugenio hernández a eeuu puede ampararse ante extradición y bueno pues más de 100 millones de rusos votan el día de hoy en una elección sin misterio como dicen pues ya sabemos casi que quien ganará será Vladimir Putin y bueno pues es de los casos que la gente lo quiere se ha ganado a su pueblo y pues pulvió ese esa facha de ser un militar un militar duro frío sin sentimientos a hacerse un poco más humano más cercano a la gente incluso ha traducido toca le traduce a los periodistas lo hemos visto desde montar un oso hasta besar a su cachorrito y eso es lo que quiere copiar de alguna forma López Obrador actualmente se cayó una reportera la levantó y amorosamente la besó entonces bueno pues están copiando y lo peor de todo es que no sabemos si es realmente espontáneo y que lo penoso sería que fuera parte solamente de una campaña nada más por ganarse a la gente pero cuando las cosas son espontáneas pues salen espontáneamente y se nota no se notan un poco forzadas y de alguna forma muy histriónicas pero bueno así está el asunto así está el asunto tanto en Rusia, en México y en Estados Unidos y bueno pues implicados en obra hablaron del crujido poco antes de la caída del puente de Miami por lo pronto esto es todo mi nombre es Teresa Salazar pásesela muy muy bien nos vemos el día de mañana es un fin de semana largo disfrute, descanse, relájese puedes hacer un poquito de yoga ir al parque descanse, descanse pásesela muy muy bien y nos vemos el día de mañana periodismo independiente estamos haciendo historia un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México información actual y relevante sobre la mesa con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar periodismo independiente líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México en periodismo independiente estamos haciendo historia